Hace nueve meses atrás había hecho este video. Aquí les comentaba todo acerca del programa Jóvenes Propietarios, los beneficios, las condiciones, los requisitos, bueno, absolutamente todo para que se pudieran postular y pudieran cumplir ese sueño de adquirir vivienda. Y hoy en día estoy súper feliz porque ya pude comprar el apartamento. Incluso gasto ya muy pocos días de que me lo entreguen. Este mismo año ya estaré viviendo en él. Pero bueno, el tema principal era Jóvenes Propietarios, ¿cierto? Entonces realmente no quiero decepcionarlos, pero con este programa me fue supremamente mal. Perdí mi tiempo, perdí dinero, perdí hasta la paciencia con el Fondo Nacional del Ahorro, que pues es la entidad donde lo vincula uno a este programa. Realmente no me sirvió para nada. Al final desistí, hice trámites con otra entidad, con la cual me fue supremamente bien. Todo fue muy rápido, muy ágil. Todos los trámites se hicieron muy, muy, muy rápidos. Y eso permitió que el proceso también de haber adquirido la vivienda pues hubiera sido así prácticamente de inmediato. Esto que les voy a comentar es mi experiencia personal. El proceso que yo mismo realicé, la documentación que yo mismo radiqué. Y bueno, para que ustedes sepan cómo me fue, nada mejor que escuchar o ver un video de alguien que hizo el proceso y que pues nos cuente cómo nos fue. Entonces les voy a describir todos los obstáculos que yo tuve. Ese primer obstáculo que tuve es que para poder acceder al programa Jóvenes Propietarios tenía que pasar mis cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. En este caso yo estaba registrado en otra entidad y me tocó hacer el traspaso. El traspaso era de 45 días áviles. Es decir que en días calendarios son como tres meses. Entonces pues es muchísimo tiempo. Sin embargo yo decía, bueno, es que voy a comprar una casa. No voy a comprar un celular, ropa, sino es una casa. Entonces pues vamos a hacer el trámite. Esperemos entonces esos tres meses. Entonces ahí pues realmente es un primer trámite, como un primer obstáculo para poder ingresar al programa. El segundo obstáculo es que listo, todo te salió muy bien. Te pasaron las cesantías a los tres meses sin ningún inconveniente, sin ninguna novedad. Porque donde te la lleguen a rechazar por X o Y motivo, tienes que volver a radicar y volver a esperar otra de los 45 días hábiles. Es decir que prácticamente puedes demorar hasta seis meses donde en el primer intento no te pasen las cesantías pues para poder ingresar. Pero eso no es lo peor. Que cuando uno está ya con las cesantías, le dicen, usted tiene que tener un puntaje mínimo de 400 puntos. Como en un registro interno que ellos tienen. Si uno no lo tiene, bueno en mi caso sí lo tenía, entonces fue más rápido. Pero si uno no lo tiene, tiene que empezar un ahorro por un año donde uno tiene que cancelar muy puntual en tiempo y forma. Y después de completar ese ahorro durante el año, como que sube ese puntaje que pues se necesita y ahí ya puede ingresar a hacer la solicitud de crédito. Entonces listo, hagamos de cuenta. Me fue bien, la pasé en 45 días, pero no tengo el puntaje. Entonces ahora espérese un año más, empiece a ahorrar para que pueda pasar, solo poder pasar una solicitud de crédito. Ahí ya llevamos año y tres meses en ese proceso. Después de toda esta pérdida de tiempo, llegué y hice todos los trámites, ¿cierto? Entonces ya había pasado las cesantías y tenía el puntaje. Ahora debía sacar una cita con el Fondo Nacional del Ahorro para poder acercarme allá directamente y poder radicar los documentos del crédito. Y aquí empieza una odisea, el poder pedir una cita con el Fondo Nacional del Ahorro. Miraba todos los días, día, noche, mañana, tarde, a las cinco, a las tres, a las ocho. Nunca habían citas. Prácticamente que miraba el lunes y ya estaban ocupadas del lunes al miércoles. Y todos esos días iba mirando y cuando iba a revisar ya estaba ocupada hasta el viernes. Y me tocaba la otra semana. Y así tuve como tres semanas donde no sacaba una cita y no la lograba sacar, a pesar de que yo estaba muy encima y muy pendiente. Un día, por suerte, después de intentar, 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 me conecté a las cinco de la mañana. Había una sola y la alcancé a coger. Entonces yo dije, no, bueno, aquí ya fue. Ya, entonces, pasé mis sesantías, tengo el puntaje, tengo la cita, ahora sí, a llevar documentación. Bueno, entonces, ahí seguíamos perdiendo el tiempo porque eso no vayan a creer que es que pedí la cita hoy, me la dieron para mañana. Me la dieron como una semana después. Entonces, otros ocho días más que seguía perdiendo. Pero yo decía, no, pues, voy a vivir en una casa propia prácticamente si quiero toda mi vida, pues, que me espere tres meses, un año, dos años, pues, es un proceso rápido, por decirlo así. Entonces me puse a alisar toda la documentación, certificación laboral, la cédula, desprendibles de nómina, llenó unos formatos que me solicitaron y llegué allá al fondo con mi carpeta y dije, ahora sí, que me entreguen el crédito que estoy, que me compro vivienda. Entonces, esperé el turno y llegué al punto que tanto había querido hablar con la asesora y entregarle mi documentación. Entonces ella lo empezó a revisar, todo en orden, había llevado todo muy completo y realizó una simulación. Y ahí me empecé a decepcionar aún más y empecé a darme cuenta que este programa realmente no era como lo pintaban. Entonces, lo primero es que supuestamente dicen que pueden llegar a financiar hasta el 90% de la vivienda. Al yo hacer el cálculo no me estaban financiando sino apenas como un 50%. Entonces yo decía, bueno, una persona de 18 o 28 años de dónde va a tener como 100 millones de pesos, ¿sí? Para poder pagar de una vez entre cuota inicial y entre otra parte que no cubre el crédito para comprar vivienda. Eso es imposible. Aún así, seguía haciendo el trámite. Después, la tasa que me ofrecían no era la tasa bueno, del 6,8% que supuestamente pueden estar dando sino era una tasa muy elevada. Entonces prácticamente no me están ofreciendo nada, ningún beneficio. Incluso, esto me hizo dudar aún más que hasta la misma asesora no me dijo nada pero pues sí me trataba de insinuar que realmente este programa no era como lo pintaban y que ya habían ido bastantes jóvenes y todos habían salido pues decepcionados porque realmente no cumplían con lo que ellos supuestamente estaban prometiendo. Al final, mientras yo hablaba con ella yo dije bueno, entonces pasemos la solicitud por el monto que usted me dice que me pueden aprobar. Yo miro qué hago, tramito subsidios, miro cómo reúno otro dinero y pues de alguna u otra forma se tendrá que reunir porque yo iba con la convicción de que tengo que comprar vivienda y tengo que comprar vivienda y así fue no lo compré gracias a ellos pero sí pues gracias a otros trámites que realicé entonces yo le dije listo pasemos la solicitud bueno, entonces dejé todos los papeles allá y supuestamente me dijeron 15 días hábiles le damos respuesta entonces seguíamos extendiendo más tiempo ¿no? los tres meses del traspaso de cesantías mientras el tiempo del ahorro en caso de que se tuviera que hacer del año el tiempo mientras me daban la cita el tiempo mientras me daban respuesta del crédito entonces tiempo y más tiempo y nada de resultados pero realmente me sorprendí cuando revisé todos los días pasaron 15 días 20 días 25 días 30 días se completó el mes y no tenía ninguna respuesta entonces yo dije bueno ¿y aquí qué sucedió? intenté comunicarme con la asesora no fue posible porque la única forma era de buscarla allá en la oficina y si no tenía cita no me dejaban entrar y empecé a buscar por unas líneas de contacto que ellos tenían de whatsapp y a preguntar cuando un poquito más después del mes me dijeron no es que no fue aprobado y yo pero ¿cómo? o sea necesito saber por qué o qué sucedió si se suponía que yo tenía todo en regla y que al menos mis ingresos iban a cubrir pues lo que como el crédito que me iban a otorgar entonces nadie me dijo absolutamente nada una semana más me llamó la asesora Santiago qué pena contigo es que realmente yo diligencié mal los papeles y él había puesto mal el nombre en los formularios de la empresa donde yo trabajaba por eso lo rechazaron claro y pues con lógica si uno va a pasar el nombre de otra empresa o escrito pues como no es pues realmente los documentos se rechazan porque para eso hay una certificación laboral y todo donde pues están los nombres completos el nick y si no coinciden pues esa documentación se devuelve entonces ahí me dijo no discúlpame fue mi error pues yo realmente yo dije listo bueno se equivocó pues pues nada que hacer me dijo no tienes que volver a venir y yo bueno otra vez me dijo pero no pidas cita entonces yo dije bueno un punto favorable ahí ya me ahorro como medio proceso a través de de otros 20 días intentando coger una cita sino ya llego directo a hablar con ella entonces llegué allá al fondo y me tocó volver a llenar otra vez todos los mismos papeles que yo ya había llenado y volver a enviar otra vez la carpeta me dijo discúlpame y en 15 días hábiles te damos respuesta tiempo y más tiempo como lo he repetido en todo este video listo entonces como pasados ya 10 días yo dije bueno ya casi tengo la respuesta y yo sé que eso va a ser aprobado porque no tengo motivos para que no lo sean si tengo capacidad de endeudamiento tengo documentación al día tengo estabilidad laboral bueno prácticamente todo lo que analizan para poder entregar un crédito cuando después volvió me llamó Santiago no toca volver a hacer todo el proceso y yo bueno y ahora por qué por qué fue porque realmente ya tenía todos mis documentos pero como se había tardado más de un mes mes y medio crédito en volverlos a radicar pues la la certificación laboral los despendibles de pago y todo lo que necesitábamos eran con vigencia máxima 30 días y ya íbamos como para los 50 entonces volvieron otra vez esos papeles que eso no pues que se tenían que actualizar yo vuelvo y pida carta nuevamente actualice todos los papeles realmente yo ya entré algo molesto volví le envié los papeles en esta oportunidad no me tocó ir a la oficina pues ya sería el colmo entonces me dijo no envíamelos por correo al día siguiente le envié todos y hoy en día que ya compré apartamento por otra entidad es la hora que no recibí ninguna respuesta del Fondo Nacional del Ahorro ninguna no sé si fue aprobado no sé si fue negado nuevamente no sé si la asesora se volvió a equivocar no sé si hubo otro contratiempo realmente no sé y bueno ya está en esta oportunidad y en este momento pues tampoco ya ni me interesa saber qué sucedió ahí les comento que yo tenía la convicción de que necesito comprar apartamento tengo que comprarlo quiero comprarlo que empecé a hacer trámites con otra entidad y aquí fue al contrario me fue exageradamente bien demasiado bien me fue con esta entidad con decirle que prácticamente en una semana hice absolutamente todo 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 y no tuve que ir ni siquiera ni un día a la oficina no tuve que pedir permiso en el trabajo no tuve que llevar tres cuatro veces todos los papeles prácticamente en una semana me dieron el aprobado es decir que en una semana me recibieron papeles me hicieron el estudio me dieron la asesoría todo fue digital yo enviaba los documentos vía whatsapp vía correo me comunicaba telefónicamente con ellos muy atentos y todo salió de la mejor manera prácticamente esta entidad me dio hasta mejores beneficios de lo que supuestamente jóvenes propietarios otorgaba esta entidad si me dio tasa de interés de un solo dígito como lo prometen jóvenes propietarios en esta entidad si me cumplió con financiarme más parte de la vivienda esta entidad me cumplió en muchas cosas que ni siquiera ni prometían me ayudaron a tramitar los subsidios fresh los subsidios de caja de compensación subsidio concurrente absolutamente todo y de una forma rápida rápida o sea fue tan rápido que ahorita todos los proyectos están para entregar 2024 por bien que estén y yo conseguí un proyecto prácticamente que me lo entregaron en unos meses en unos meses porque fue muy poco el tiempo al final dicen por ahí lo que es para uno no es para nadie más y pues realmente pues se cumplió el objetivo que pues será como la meta que pues realmente necesitábamos conseguir con este programa igual lo conseguí sin este programa pero pues es para que ustedes sepan ¿no? les voy a hacer un video de cómo me fue con esta entidad que fueron los trámites que hice cómo logré adquirir la vivienda tan rápido al igual en este proceso también descubrí que a muchas constructoras no les gusta trabajar con el Fondo Nacional del Ahorro porque se demoran muchísimo en hacer el desembolso del crédito ponen muchas trabas entonces realmente no siento que mejor no me pudo haber ido espero que compartan esta información si quieren realizar un debate alguien que le haya ido súper bien alguien que le haya pasado lo mismo que a mí pueden dejarlo en los comentarios todo esto sirve como experiencia para que mucha gente o continúe el proceso o no siga perdiendo el tiempo no olviden suscribirse ni darle like nos vemos en un nuevo video chao chao gracias por ver el video